La charla que hoy nos ocupa es a propósito de la identidad de género, de descubrir la diversidad en la creación de Dios. La identidad de género, pues ahora como me imagino que sabéis, es un tema que está bastante de actualidad y realmente la mejor forma para poder enfocar este tema, como la mayor parte de la orientación sexual o la identidad de género, pues es a través de un testimonio de poner nombre y carne a esta realidad. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a Lucas y a David, que son dos chicos trans, que hoy nos acompañan y que van a compartir con nosotros su experiencia, cómo han vivido toda esta realidad. En particular, pues cómo vivieron ese proceso personal de descubrir cuál era su identidad de género y todas las dificultades que eso les llevó, cuáles han sido las personas significativas que aparecieron en su vida, que les han acompañado, cuáles han sido sus puntos de referencia. También responderán a la pregunta que también nos importa mucho desde Crismont, de cómo han compatibilizado su identidad de género con la identidad de la fe y con la relación con Dios. Y bueno, pues cómo han vivido su proceso de reasignación de sexo, que lo comenzaron al mismo tiempo, hace unos meses, y bueno, pues cómo han vivido la experiencia con sus familias, con sus amigos. Y ya sin más introducciones, ya les dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ya estoy muy en eso. Voy a empezar yo. Mi nombre es Lucas, soy un chico trans, tengo 35 años y vivo bueno, soy en Andalucía. Llevo, estoy todavía en el tránsito, esa época en la que estamos transitando un poco de un género femenino, que yo no me imagino en nuestro caso. Y bueno, un poco contaron lo que ha dicho Alberto, y bueno, que me ha ayudado un poco de un escrito que he hecho, porque si no me va a resultar mucho más complicado contar. Deciros antes de nada que, bueno, porque ahora me ha sido un ejercicio de introspección total esto, porque me mandaron una serie de preguntas, que la verdad que se pone muy bien, todo lo que quería cuenta, pero ha sido el momento de pararme después de un año y pensar en todo lo que he vivido, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a empezar un poco contando cómo me di cuenta del proceso de darme cuenta de mi identidad de género. Yo desde pequeño, bueno, yo lo he sabido siempre, lo que pasa que nunca me atreví a dar paso. Desde pequeño siempre tuve comportamientos mucho más masculinos, me gustaba hasta mucho más jugar a hacer cosas de niños, pero no era capaz. Mi abuela, por ejemplo, yo, bueno, hace poquito se lo dije a mi familia, y mi abuela, por ejemplo, siempre lo supo. Al parecer ella le decía, yo tuve muchos problemas en la infancia, y una de las cosas que le decía mi abuela, mi familia, era que, mi problema era que yo era un niño. Y, bueno, ahí estuve mucho tiempo, y, bueno, conseguí asumirlo porque pasé por un proceso de autodestrucción total. Fue ahí donde me di cuenta de que había algo que no estaba funcionando, y, bueno, no me quiero rear mucho en ese tema, porque fue una época bastante dura en mi vida, pero realmente yo creo que llegué al niño. Y fue ahí cuando yo dije ya no puedo más y esto hay que verlo. Mi relación con mi cuerpo siempre ha sido desastrosa, siempre. Mi pecho, que ya ha sido siempre un corte para mí, en todos los sentidos. Y yo nunca, con mi cuerpo yo nunca me he sentido guapa. Nunca me he sentido guapa. Voy a seguir un poco el idioma, si no me ha costado mucho. Nunca me he sentido guapa, lo intenté de muchas maneras, y probé muchos estilos. Pero yo lo que era una mujer y era todo lo que ocurría. Intenté hacer todo lo posible para que esto no fuera así, pero que no había manera. Que no, esto era, que soy un chico y no hay más. Siempre me fijaba en los estilos de los chicos, hablo ya de la adolescencia, en los estilos de los chicos, en su forma de vestir. Me encantaba, pero nunca me atreví a vestirme tal y como quería, porque quería gustar y tenía que intentar parecerme a lo que se esperaba de mí. Y eso no era lo que se esperaba de una mujer. Eso muchas veces, yo creo que a momentos que ya me puede pasar también, que parece que si no vas a ser muy femenina o lo que sea, no vas a estar guapa. Tengo por eso. Para poder asumir todo esto, fue fundamental poder hablar con alguien, algo que no conseguía hasta el año pasado. Si no yo iba a encontrar a alguien que me escuchara mis miedos y me respetara, aún estaría dando mandazos como he estado siempre. Gracias a poder expresar mis miedos y después de muchas dudas, decidí irme a Barcelona, que fue como el año pasado, cuando yo ya me implanté que esto tenía que tirar o si o si, pues me marché a Barcelona a estudiar y como de hoy día. Fui a conocer unos chicos que formaban parte de una asociación, la cual conocí porque teníamos unos vídeos colgados en YouTube. Los chicos que conocí fueron Damián Jero, Aron y Tai. No os puedo asegurar que no me olvidaba su nombre en mi vida. Había algo de Miquel, que decía que yo era Trump, pero tenía un miedo inmenso a asumirlo, porque tampoco me reafirmaban esa idea de que nacimos en cuerpos equivocados. Yo no nacido en un cuerpo equivocado, más bien me asignaron a nacer los femeninos. Cuando yo me siento más masculino, pero no en mi cuerpo es lo que tiene que cambiar. En este caso yo creo que sería un poco más la perspectiva social. Sí es cierto que yo he necesitado modificar mi cuerpo para gustarme, porque ahora sí me he visto. Y ahora sí me siento a gusto. Pero también es cierto que hay muchas personas Trump que no necesitan pasar por un quirófano ni pasar por un tratamiento médico. Y yo creo que eso es importante, que lo tengamos en cuenta todos, porque muchas veces nosotros nos sometemos a verdaderas aberraciones por conseguir ser reconocidos como lo que nos sentimos. Y si no tenemos un problema con alguna parte de nuestro cuerpo, no hay que tocarlo. Yo creo que además es lo más sano, porque muchas veces te obsesionas con algo y es que también lo que no te da la notrola está en la fe, no te la pueda... no te lo que se puede decir, no te lo que se puede decir, no te lo que se puede decir. Yo viví todo esto con muchas dudas, tener imágenes ante mí de los hombres, ese hombre rancio, desagradecido, machista, y yo me decía a mí mismo que yo no podía ser eso. Pensaba en dejarla a la mujer y me daba como pena. Siempre he creído que el mundo es mucho más gracias a ella. Y si me ponía el cuerpo malo, solo de pensar en dejarla de alguna manera, después de todo lo que ha tenido que soportarla. No sé, no sé, era como una tradición. Aunque parecía una tontería, pero es que yo lo vivía así. Para mí era como decir que un día es a la mujer. Ya muy emparanollado, claro. Esto son muchos años de comerse la cabeza y ya uno llega a unos extremos que bueno. Cuando llegué a Barcelona, solo para pasar casi diez días y con la firme intención de reafirmarme, o no en lo que yo creía que pasaba, quedé una tarde con los chicos con los que acabo que yo anteriormente. Primero ellos me contaron su proceso y luego les conté todas mis dudas y sentimientos. Aún tenían miedo, pero cuando los escuché fue la primera vez que me sentí normal. Recuerdo que Damián, un chico que conocí me dijo que me probara, que aprovechase, ya que estaba embarcelada, para tratarme como un chico y que me pareció la estupenda idea, así que decidí ir a una tienda de allí y comprarme la ropa que realmente me gustaba. Nunca olvidé de las sensaciones cuando le ponía una camisa en la calle sal y me vi como realmente lo que yo era. Entonces decidí ir, estuve el día en Barcelona y decidí utilizar esos días que estuve ahí un mote, todos los niños que conocen, en Barcelona me llamó esos días grisnas. Y yo comencé a utilizar el masculino para referirme a mí. Me resultó súper fácil. O sea, fue como, por Dios, creo que lo he hecho antes. Y para mí fue como una revolución, revolución atrás. Cuando llegué, después de esos días en Barcelona de vacaciones, llegué a Huelva, por la una ciudad muy pequeñita, es un poco referente, de transesualidad más plena prácticamente inexistente, yo me quise morir, literalmente. Había estado 10 días en un sitio en el que había experimentado ser yo mismo y ahora tenía que volver a lo de antes. Pasé en una época de muchos ataques de pánico, de estrés, noches sin dormir y pudiéndolo compartir con muy pocas personas. He estado teniendo la doble vida durante algún tiempo y me quería hacer incluso un Facebook para poder contactar con la gente de Barcelona y escuchar los testimonios de otros chicos. Yo tenía mucho miedo de que no me aceptara, de que no me quisiera y estaba convencido de que iban a tenerme que ir de vuelta. Cuando fui a Barcelona esos 10 días, que os cuento, otra de las cosas que estuve haciendo mientras que estaba allí fue buscarme, bueno, buscar contacto porque si me podía ir, porque yo tenía claro que si yo asumía mi transesualidad, en ese momento, yo pensaba que yo me tenía que siriar de vuelta, o sea, que yo no iba a poder seguir viviendo en Huelva, que iba a perder el trabajo, que mi madre y mi hija no me iban a aceptar y que mis amigos no. Entonces, bueno, gracias a Dios tiene mucha suerte y porque la realidad no ha sido así conmigo, o sea, mi familia lo ha aceptado, en mi trabajo sigo estando y ya todo el mundo me conoce como Lucas y se refiere a mí en masculino y al final un poco también me dio la vida a mí una lección ahí, porque iba con el miedo de que me iba a rechazar a todo el mundo y al final ha resultado lo contrario. Aquí, bueno, nos preguntáis cómo lo vivimos el proceso del tránsito, cómo fueron nuestras dificultades, las luces y bueno, yo no puedo hablar en el pasado de mi transición porque aún estoy en ese proceso. Sé que estoy cambiando mucho, tanto física como mentalmente, he pasado de ser una persona muy de entender todos mis procesos mentales para después modificarlos por un último conductual, o sea, me he llevado años y años en terapia, en la serie de Palomarra, a darme cuenta de que había algo en lo que no estaba prestando atención, que eran las emociones. Y esto será, y esto de la zona muy clara que os hablaré más adelante. A día de hoy intento dejarme llevar con mis emociones de una forma más sana y si estoy aquí no es porque lo entiendo, en el top. No puedo dar una explicación clara y sencilla a todo esto de la T. No existe una teoría sobre esto, ¿vale? Los científicos tampoco la encuentran. Yo no la sé y lo único que os puedo contar es mi historia, es como yo me siento, no os puedo contar otra cosa. El mundo está cambiando ante mí, yo que me he llevado 34 años siendo una mujer de una forma inimaginable, algunas veces estoy muy saturada, cansada y me cuesta incluso hasta hablar. Tengo la sensación de estar viviendo diariamente muchas cosas, ¿sabes? Pero a la misma vez me siento el más yo cada día, que es lo que me mantiene. Ahora, por ejemplo, la gente opina mucho sobre mis decisiones aparentales, ahora que he dado el paso de decir que soy un chico y bueno, he escuchado muchos cortos del pelo, he puesto otra camisa, otro pantalón, pero he decidido que esta vez no, que voy a tener el pelo como a mí me gusta y que me destine como yo quiera. Porque parezca o no parezca más hombre o menos hombre a los del mundo, porque yo sé lo que soy. Y me he llevado 34 años intentando aparentar algo que no era. Entonces, ahora no. Pero ya esto es algo muy personal mío. Las luces son todas esas personas que me he intentado ayudar cada día, que son muchas. Yo no pensaba en ningún momento que iba a tener el acogimiento y que he tenido. O sea, ahora no he notado ningún rechazo directo por se trata. Al contrario, a todo aquel que he seguido diciendo me ha mostrado su apoyo en todo momento. Tanto como mi familia como mi trabajo, que eran los que más temían, con diferencia, ha sido totalmente al contrario, lo que he dicho antes. Las sombras son todas aquellas, para mí las sombras son todas aquellas situaciones donde algunas veces me encuentro y no me hacen sentirme bien. Os detallo algunas para que seáis conscientes de que os hablo. Ahora, por ejemplo, entre las personas y yo noto que, desde que he dicho que soy tanto, noto que se crea como una barrera bastante dolorosa porque veo que a mucha gente le da como miedo. Y yo me siento como un cifra de otra con esto porque digo claro, es que tú notas esa desconfianza, esa forma de mirarte y a mí eso, por ejemplo, me crea dolor, no me gusta porque al fin y al cabo estoy cambiando de género. Yo sé que no es lo natural, pero soy una persona. Que yo no río y bueno, como cualquiera. he pasado también de ser una persona desconocida a de repente sentir que mucha gente está pendiente ahora de mí. He decidido ser visible en Huelva principalmente porque falta muchos referentes que fue, para mí ha sido el gran, o sea, yo no me hubiese atrevido a salir de este segundo armario porque primero salía del armario que me pillan hace 20 años. Pero yo no me hubiese atrevido a salir de este segundo armario si no hubiese hablado con los chicos de Barcelona. porque es que ahí me doy cuenta de que yo era de que era normal y que lo que pasaba a mí le podía pasar a otro. Entonces por eso he decidido ser visible y claro, es complicar la situación esa. Pero estoy intentando asumirlo y creo que confío y creo que es lo que tengo que hacer. Esa situación, hay otra cosa también que me, la situación que se crea cuando me presentan a alguien a otro y se percata de que soy trans. He aprendido que cuando me presento tengo que decir mi nombre y fuera parte nombrarme masculino. Es decir, decir Lucas y a continuación decir encantado y el encantado para que aún así aún así es complicado. Vamos, hay gente que me sigue nombrando femenino. Otra cosa que he aprendido con los hombres sobre todo es que los hombres se saludan en diferentes formas de las mujeres. Y un gran cambio. O sea, de verdad, desde el punto de vista nuestro es increíble cómo estamos condicionados desde pequeñitos. O sea, cómo se nos condiciona desde pequeñitos por ser hombre o mujer. O sea, es una cosa porque yo ahora digo que no sé, o sea, un saludo. Bueno, pues ahora, por ejemplo, cuando hay un grupo de chicos, saludo con la mano. No porque a mí me guste especialmente, porque yo soy un modo de achuchar y de a besos. Pero, claro, quiero que me reconozcan como un hombre. Entonces, bueno, pues lo hago hasta que ya mi proceso de cambio sea completo y ya me reconozcan como tal. Hay otra cosa que también me crea mucha desacción que es el tema de los médicos. Mentiría si diría que exigiese que los médicos que casi todos los médicos me han tratado mal. Mentiría, porque no hace. Que la cabecera, la ATS que me pone toda la semana la inyección. Pero sí que hay situaciones muy desagradables. Por ejemplo, tuve una situación con un señor que me hice unas pruebas del aparato reproductor y bueno, en el expediente nuestro nosotros vamos derivados de la unidad de transsexualidad ya en mi expediente me pone ya Lucas porque en el Servicio Andaduro de Salud seguro he podido cambiar el nombre y el género y aunque así este hombre se emperró y se empeñó en hablar del femenino. Y además una de las cosas que me dio que me resultó súper desagradable que era que como mujer tenía sano mi aparato reproductor que no entendía qué era lo que quería hacer. Y a mí eso me duele porque luego he conocido a otras familias en Huelva que me han contado de que hay médicos y médicas que que al parecer aunque vean que eres trans que viene de la unidad de transsexualidad que viene de todo a o así al chico o a la chica que tienen enfrente le nombran en el género que se va a asignar al nacer no en el desintiente. Y me parece rogoso porque al final y al cabo ellos están para prestarme un servicio. Entonces eso es no sé para mí es como valorar no tienes por qué valorarme. Hazme la prueba que me tengas que hacer pero no me valoro porque no lo necesito. Y si además me estoy presentando como un hábano en masculino. Ahí por ejemplo yo el tema del nombre de que me hable en femenino en masculino que me pasa lo llevo bien. Con los médicos no lo llevo bien. O sea que alguien me hable en femenino como un médico o una médica me hable en femenino porque sé que tiene los papeles ahí sé que sabe cuál es mi realidad y sé que lo que hay detrás de eso no se trata de que se estoy equivocando como le pasa a la gente. ¿Quiénes fueron los que me acompañaron en este proceso? Yo aquí hoy quiero hablar de una mujer. Podría hablar de mucha gente podría hablar de mi comunidad porque yo estoy en una comunidad de fe en Sevilla en Ipti que creo que lo he dicho antes que he llevado algo más de año y medio podría hablar de mi comunidad podría hablar de mis amigos de Jesús, de Alan de Carmen y Raquel pero quiero hablar de ella porque con el permiso el resto de mis amigos se lo merece se lo debo y porque se le ensancha el pecho del orgullo que siento por dentro de haber tenido la suerte de haberla conocido. Se lo debo a ella y me lo tengo ahí mismo y esta es mi forma de agradecerse de alguna manera. Yo lo que os decía venía de la ciudad pequeña donde los recursos son la falta de referentes muchas veces son prácticamente inexistentes y intenté en varias ocasiones tratar este tema con otras personas antes de conocerla a ella nadie me tomaba en serio yo intenté con varios profesionales hablarlo y nadie me tomó en serio. No tuve suerte y no encontré nunca a nadie con quien podiera hablar que no podía con mi pecho que no me reconocía que me cordeaba hasta la hora de abrazar a alguien y que siempre se agarré que era una parte de mi cuerpo aunque físicamente me pertenecía yo no la asignaba como mía hasta que un día se lo planteé a ella algo me dijo yo creo que fue Dios algo me dijo en mi interior que yo se lo tenía que decir hasta a mujer se lo asignaba de la misma forma que se lo planteé al resto de profesionales ella no es profesional y con el tiempo he adquirido la estructura de poder hablar de más importante que me impumbe a mí riendo ella no se rió recogió la bomba de relojería que le había soltado me preguntó como se preguntan las cosas que son importantes no tenía por qué haberlo hecho no tenía que haber hecho ninguna de las cosas que hizo pero las hizo me ha acompañado siempre del respeto la empatía de la sonrisa y han existido momentos en los que yo he sido de todos pero en una buena compañía porque el año pasado fue un momento bastante crítico para mí a ella le costó comenzar a llamarme Lucas con ella también aprendí que hay personas que les cuesta más despedirse de otras que otras ya que queramos o no dejas de ser una persona para convertirse en otra y ese proceso no lo hago yo solo también lo hace toda la gente que me rodea si eres consciente de esto sufres menos es más fácil tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo no se suelen confundir para molestarte o por lo menos yo no lo he sentido de momento así hay que darles también tiempo a ellos lo digo porque muchas veces nosotros somos un poco íntimas también de querer que cuando damos el paso lo tenemos tan claro que ya queremos que nos hablen masculinos ya aunque tú estés riendo lo que estés riendo y es verdad que la gente que te conoce de toda la vida es a mi madre puedo pretender que mi madre de un día para otro siendo Soraya ahora me hablen Lucas no puedo pretenderlo porque ella también tiene que hacer un proceso no soy yo solo ¿vale? ojalá en Huelva retomando con esta mujer ojalá en Huelva existiera más profesionales como ella yo no he conocido a ninguna otra persona así y lo que la diferenció lo único que la diferenciaba a ella de otras personas es que me escuchó y me tomó en serio ojalá que nunca deje de trabajar con gente porque son las personas así las que te ayudan a crecer te enseñan a sentir a escucharte y aprobarte no se trata solamente de tener un título os lo digo porque he tenido experiencias con profesionales bastante desaladables y poco no se trata solamente de tener un título hay personas que se dedican a esto y sería mejor que no lo hicieran nuestra historia es compleja ser trans es difícil si necesitas un refuerzo busca bien porque puedes topar con profesionales que no te ayudan al contrario y el camino de la transición es complejo pero es nada malo en pedir asistencia teniendo siempre claro que pedimos ayuda no porque nosotros estemos mal sino porque cada sociedad no entiende que es esto una diversidad aunque empiecen a ver síntomas de cambio de todas formas existe eso lo quería comentar un poco también por si algún chico o una chica atrás lo ve el vídeo existe un listado de profesionales afines al colectivo en la página web de Genel es bastante práctico si quieres llegar a ello y desde aquí bueno darles las gracias a ella por todo lo que ha hecho por mí porque es una mujer la que me ayudó va a convertirme en lo que realmente es un hombre trans ¿cuáles fueron vuestros referentes? ¿qué personas fueron significativas en vuestro proceso? para mí mis referentes fueron Damián los chicos de Barcelona Aarón Herón Herónimo Tai Víctor Viruta que es de aquí de Madrid Ian Bermuda Polgalón Jolofre todos los chicos que me encontré en un canal de YouTube llamado Cultura Trans y como no Josefa Suárez de la que voy a hablar más detenidamente porque no es solamente un referente sino que esta mujer es Josefa es una mujer trans es profesora de Sevilla y ha sido presidenta de De Frente una asociación de la IBT de ahí ha pertenecido a la misma comunidad de fe donde estoy yo pero en una época distinta cuando dejó la presidencia esta mujer decidió seguir colaborando de una manera más cercana y comenzó a ofrecerse para acompañar a todas las personas que tenía dudas o que quería hacer el cambio así mismo está haciendo una labor bastante grande de concienciación muy importante en los colegios ya que ayuda a menores trans y familias y gente próxima a la interacción de nosotros en la sociedad conmigo ha estado está todo el acta siempre está en todo esto los primeros meses ha sido fundamental tener a mi lado porque la experiencia de otro siempre ayuda y cuando me operé el pecho no se separó ni de mi ni de mi madre y yo lo voy a agradecer durante toda mi vida es una persona que cree que puede cambiar el mundo tiene esa fe y yo creo en ella y además creo que para mí es un modelo a seguir a mí otra de las preguntas que me hiciste y era ¿cómo han vivido este proceso vuestra familia vuestros amigos o las personas que queréis? creo que adaptándose a los cambios me imagino que será difícil tener la imagen de una persona y que esta persona cambie mi familia lo está llevando muy bien gracias a Dios cada vez mejor al principio les cuesta un poco más pero conforme han ido pasando el tiempo ellos están más tranquilos y además me ven a mí más contentos sobre mis amigos y amigas he encontrado de todo eso sí creo que nada que tenga que ver con la transfobia pero sí con el miedo miedo por mí me imagino daros cuenta de que por vergüenza jamás fui capaz de hablar de mis problemas con mi género con nadie nunca me atreví a decirles nada a mis amigos y cuando lo dije prácticamente ya lo tenéis decidido tú hay personas además que necesitan más tiempo que otras como digo esto está muy magnificado esto de cambiar de género que es lo que decía antes que no es que no tenga importancia pero que tampoco que yo ya lo que pienso es que bueno no pasa nada estoy cambiando de género pero que soy una persona que no pasa más nada hay personas además que necesitan más tiempo no ha sido con todos igual ha habido otros con los temas apoyados sin tener que darles ninguna explicación más que la necesaria pero es complicado hacer el cambio porque claro yo tengo un pasado bastante extenso de mujer y ahora me resulta más difícil ahora también observo sorpresas en sus miradas y otras veces algo parecido al miedo o la desconfianza que genera ver algo diferente de repente comienzas a dejar de ver a una persona que la conoce de toda la vida de una determinada manera física para ver la de otra y claro nuestro cuerpo al fin y al cabo es lo único que se ve siempre vista de cara a los demás entonces es complicado en el trabajo por ejemplo he tenido muchísima suerte no solo lo ha afectado sino que entre todos intenta que me sienta bien lo agradezco muchísimo porque yo creía que iba a perder el trabajo a causa de esto estaba totalmente convencido pero no ha sido así y creo que soy un afortunado por esto como he dicho anteriormente pensaba que lo perdería y que era una cosa que yo cuando se lo dije a mi jefe yo pensaba que me gacha o sea yo se lo dije y me gacha y no ha sido al final que tuve el promicio y fui hablarse sobre la compatibilización de vuestra fe con la identidad de género y la orientación sexual mover más a Dios y poner nuestra relación con Él para mí ha sido fundamental poder me acercar para poder dar este paso ha sido fundamental acercarme de nuevo a Dios yo me separé de Dios mi familia es cristiana gigante pero yo me separé cuando salí del armario muy lesbio me separé porque bueno no podéis imaginar por qué me separé y no me sentía que me queréis si eran en la iglesia básicamente entonces bueno gracias a ICTIC conseguí volver a reencontrarnos y para mí Dios en este momento es amor y fe fe es el mejor sentimiento que he aprendido a experimentar confiar en Él ha sido fundamental hay una frase sobre la fe con la que me siento muy identificado que es la siguiente la fe ve lo invisible creo lo increíble y recibe lo imposible ahora para mí la fe es es lo que me ayuda a creer creo oro y sigo para adelante ¿vale? para mí la espiritualidad está muy relacionada con Dios todo lo mismo fe, Dios, espiritualidad y en principio vamos cuando yo empecé cuando llegué a la época esta es la que os hablo de vida en la que prácticamente me destruí intenté acercarme quería acercarme a la espiritualidad porque yo sabía que a mí eso me iba a ayudar y me acerqué al budismo Z por aquello de evitar la iglesia porque no quería acercarme ni a tiro pero es que claro yo veo un Buda y no no vi lo que se va a la Virgen de la Cienta que es la patrona de huelga entonces de hecho me llevé no sé cuántos meses en un sitio de retiro allá en Sevilla en un pueblo de Sevilla y es que no no sentía lo mismo ¿vale? y desde que estoy en Izti me he acercado al evangelio veo la escritura y me siento muy identificado con el mensaje soy creyente y me siento muy orgulloso de esto y te he conseguido que yo me acerque a Dios madre y padre en tener esperanza y en confiar confiar sin saber donde me llevará cada uno de los pasos que estoy dando pero confío oro y confío voy al santuario de la Cinta y en mi vuelva y vuelvo a confiar allí me siento relajado y tranquilo incluso protegido y en este sentimiento nadie más me va a alejar o sea me da igual lo que digan ciertas personas de la iglesia yo no me voy a alejar más de esto ¿vale? ¿cuál es vuestra relación y cómo os habéis sentido dentro de la iglesia católica? ¿describirán dulce las sombras de estas relaciones? soy una pregunta bueno pues mi relación con la iglesia está teniendo más sombras que luces después de separarme de ella y con ello por desgracia de mi espiritualidad la cual me hace tanta falta en el momento en el que me encuentro volví el año pasado a través de mi comunidad a volverme a acercar pero ahora de nuevo vuelvo a estar dolido con la iglesia no con la iglesia porque creo que no soy Gustavo no digo la iglesia sino con ciertas personas que hablan en nombre de Dios ¿vale? porque la iglesia la iglesia no es solamente eso y tampoco y la iglesia hace muchas cosas bueno hay mucha gente buena en la iglesia pero desgraciadamente pues hay personas que hacen declaraciones bastante bastante hirientes la luz más grande que he tenido con la iglesia para mí es mi comunidad ¿vale? y estoy en instie he hecho grandes amigos y estoy acompañado por ellos los que me separan de Dios padre y madre y al final de alguna manera repercute mi relación con mi comunidad son los llamados a hablar en nombre de Dios en este reino terrenal como es el sacerdote de Torraban Albacete el señor Don Pedro que apareció este viernes santo decidió utilizar la misa retransmitida por la televisión para hacer declaraciones muy poco acertadas sobre las teorías de ingenieros o por ejemplo el obispo de Asiton y Gerén el señor Monseñor José Mazuelo que el pasado jueves el 25 de febrero hizo unas declaraciones en el semanal Alfa y Omega que os voy a arreglar un poco lo que decía este hombre este hombre habló de la intersexualidad por un lado y habló de la transsexualidad por otro ¿vale? y una de las cosas que he dicho de la intersexualidad es que según él refiere es algo minoritario ¿vale? fue lo primero que digo que me parece súper me parece hiriente porque aunque sea minoritario son personas ¿vale? y lo pasa muy mal y según él no debería de ser defendida según él este señor no debería de ser defendida por una ley y yo lo que le digo es que si no estuviéramos amparados por leyes todas las personas que sufrimos porque no estamos de acuerdo con el género que se nos ha signado al nacer ¿qué sería de nosotros? imagina una persona intersexual que nace con los dos los dos órganos o sea la vagina y el pene de pequeño deciden la decisión médica y de familia deciden que va a ser una mujer le hacen una vaginoplastia le retiran el pene y todo lo demás y ahora esta persona cuando se desarrolla como adulto se siente un hombre es horroroso porque yo no lo he tenido pero él lo era y al final lo que hace es que sea una barbaridad aunque sean diez personas en el mundo me da igual pero es que una barbaridad ¿vale? no se trata no se trata de ninguna ideología de género como este hombre quiere hacernos creer se trata de que no lo sentimos donde nos han colocado y sufrimos mucho por esto no se preocupa este señor no se ha preocupado por escuchar a la gente solo por defender unas ideas y al final y al cabo va a hacer un prejuicio porque quizás deba ganarse un poco más de donde está y escuchar a la gente que es valiente y decide asumir su diversidad sobre la transesualidad mencionó este señor entre otras cosas que la ley defiende que haya que realizar que la ley defiende que haya que realizar siempre la reseñación de sexo y según su opinión como médico que tengo que decir que menos más que no ejerce porque es que para mí sería honoroso que me pudiera atender un señor que piensa así no se busca el equilibrio psicofísico de la persona sino que abre la puerta a la medicina del deseo además es que aquí cuando me expresé me expresé como si me estuviera dirigiendo a ella así que voy a hablar os voy a hablar de lo propuesto según usted además este tipo de tratamiento a los que nos sometemos las personas trans deberían de ser aplicadas en casos extremos como tratamientos paliativos que pensará que yo me estoy muriendo por ser transsexual no sé pero no pero pero no como algo curativo porque no solucionan el problema de fondo o sea esto me parece y ya aquí y dije Dios mío en esta intervención este hombre no especifica qué significa el problema de fondo pero casi mejor porque es que si no yo creo que me hubiese ido de este porque es que qué problema de fondo qué de medicina del deseo no quiero no quiero no quiero no me quiero convertir en lo mismo que se ha convertido usted no quiero seguir incitando de alguna manera al odio hacia lo que es diferente pero quiero que sepa por qué yo lo paso mal por ser transsexual porque hay personas como usted que no respetan a las personas y su diversidad gracias a Dios yo sufro porque hay personas que me tratan de una manera diferente solo por ser transsexual como si viniera de otro planeta yo sufro porque no me acepta tal y como soy no sufro por ser como soy es justamente al revés no me hable de ideología porque se trata de nuestro sentir no se trata de ninguna ideología yo sufro porque la gente no me trata como un ser humano normal y corriente y Kai es un chico otra que se suicidió que salió en los medios llama esto a su padre y dígale esto mismo que leo yo en esta semana tú sabes lo que sufren los menores trans cuando se les llama por el artículo que no es el sentido o sea le dicen él a ella o ella él usted sabe lo que he sufrido yo por el miedo a contarle a mi familia y amigos que no me sentí una mujer nunca podré imaginarse el miedo que sentí el año pasado llevo sentiéndolo toda mi vida pensaba que tendría que exiliarme de vuelva que nadie me querría que me echarían del trabajo ¿quién me compensa a mí todos estos años de sufrimiento? a que este hombre no todo mi silencio y todo lo que yo he sentido la conclusión que saco es que las personas que hacen este tipo de declaraciones no han aprendido nada y creo que todos nos podemos equivocar pero otra vez me vuelven a actuar de la misma manera que lo hicieron con la homosexualidad si siguen ahí sin salir estas personas en concreto si siguen ahí sin salir de esas cuatro paredes se quedaron solos porque hacen lo mismo con todo no son capaces de darle a la mujer el lugar que se merece en nuestra iglesia en nuestra iglesia usted vio lo que ocurrió el 8 de marzo de este año ¿verdad? pues eso es el sentir de la gente gente normal y corriente que estaban cansadas de que se le tratara como una gente de segunda categoría a lo mejor usted desde su posición no es capaz de empatizar a lo mejor yo tampoco lo haría pero déjenme teoría porque esto no se trata del sentido de cada una de las personas y ustedes no son nadie para decirle a la gente que puede o que no puede hacer no le hacemos daño a nadie solo buscamos en nosotros mismos usted puede serlo o no estoy siendo yo gracias a todas estas barbaridades que he leído en Alfa y Omega y con motivo de esta charla decidí seguir investigando sobre la opinión del Papa sobre la transexualidad pues se encontraba venir palabras diferentes a las que decía este señor esto me llevó a la segunda exhortación apostólica post si no del Papa me la lio entera que por cierto si alguien no lo sabía vamos yo me he enterado por las charlas la exhortación es el documento el tercer documento más importante dentro de la iglesia católica en esta exhortación que fue realizada por un sonido de obispos es decir que no solamente la idea del Papa no existe sino de un grupo de obispos hacen la siguiente reflexión hacen una invitación al descendimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el señor nos propone y en el artículo 56 de esta exhortación menciona otra vez la ideología gender de nuevo no menciona la ideología como si yo me hubiese sometido a una operación de más de 6 horas de curiófano porque me lo dice una teoría como si yo estuviera llevando a cabo un documento hormonal porque me lo dice una teoría esto se trata de mi sentir se trata de lo que yo siento y yo me siento un hombre y no es más y a lo menos lo podéis y no lo podéis entender yo ahí no puedo entrar porque no tengo respuesta mal a todo pero es que no es otra cosa yo no me doy una teoría me leo la teoría y cambio yo me he sentido y yo siento un hombre y yo por fin después de 35 años me gusta ¿qué es lo que más ha ayudado o está ayudando para vivir este proceso sanamente y con esperanza? ¿no he vivido o estoy viviendo el proceso de resignación de sexo? lo que más me ayuda en este momento es mirarme al espejo gustarme es la primera vez que experimento esto por todo lo que ha pasado la hora de mi vida para llegar a ser yo mismo me considero una persona bastante trabajada psicológicamente así que eso me ayuda también porque dispongo de muchos recursos mi fe me ayuda a confiar en que todo va a ir ver como mi madre mi hermano mi padre falleció hace 11 años me llama Luca en vez de Soraya me anima a seguir adelante la familia es lo más complicada en este proceso pero yo tengo la suerte de que la mía me apoya tanto en casa como públicamente si le pregunto a mi madre a algunos amigos que no me ven desde hace tiempo ella les dice que yo ya no me llamo Soraya que me llamo Luca yo no puedo sentirme más agradecido por esto mi trabajo como he dicho antes también me ha seguido dando mucho ha sido un proceso potente porque son muchos trabajadores donde trabajo pero es que de verdad o sea muy bien muy bien muy bien muy bien y vuelvo a decir que que no quería eso que ni mi familia ni mi trabajo ni fuera la boya y así y ahora bueno ¿qué le diría a una persona que está viviendo todo este proceso en un estado anterior? pues yo lo que le diría que confíe en lo que siente que no se deje achantar por nada ni nadie que no está solo que busque por redes sociales a través de esas acciones pero que por encima de todo no se quede solo porque eso también es una tendencia entre nosotros a quedarnos solos a aislarnos un poco del mundo porque claro como lo encajamos muchas veces mejor si me quedo en mi casa y no salgo que tener que enfrentarme a esto que todo va a ir bien con mucho miedo que tenga que Dios la acompañe en cada paso que dé protegiéndolo arropándole que no se sienta culpable por como se siente que no se trata de nosotros que es más bien la sociedad a la que está equivocada que nadie tiene derecho a intentar cambiarlo que intente no caer en el victimismo que salga en lo máximo posible de ese sentimiento aunque es muy difícil porque esto al final no trae a nosotros mismos más sufrimiento que disfrute del proceso porque es muy bonito es verdad que es muy bonito o sea yo tengo momentos de muchos tres de muchos tal y de muchos miedos pero la verdad que es un proceso muy bonito y viéndote como te va como va cambiando el cuerpo viéndote cada vez más tú es una sensación yo nunca voy a mirar tanto al espejo como me miro ahora estoy convencido de una persona un poco alfísica yo no me miraba o sea no me miraba y ahora me miro y es como joder claro la barba también yo miraba a ver si bueno que no se obsesione ¿vale? mira que esto es lo que te mismo decía antes que lo mejor sería que nos tuviéramos cormorando ni pasar por quirófano y que si no siente ningún malestar por alguna parte de su cuerpo que la deje que no la toque ¿sabes? esto de la transición que muchas veces nos metemos en esto entonces ahora hacemos el cambio imaginado ¿no? y ahora pasan dos años yo llevo seis meses supone que a los dos años del tratamiento hormonal el cambio habrá sido ya completo y ya pues es lo que yo ya soy eh si no lo conseguimos tendemos a obsesionarnos entonces eso no es bueno porque al final es tu salud también o sea yo estoy tomando un tratamiento que es muy potente yo vi todos hombres trans y todas mujeres trans entonces es mejor no obsesionarse ¿vale? que que esto de la transición es algo que no todo el mundo lo hace y es increíble porque te das cuenta de lo que nos tocó de lo condicionado que estábamos simplemente por haber nacido hombre o mujer uno de los chicos de género los que dije de Barcelona que conocí me dijo que nosotros nos construimos piedra a piedra y tenía mucha razón yo no lo entendí cuando me lo dijo el verano pasado pero ahora sí lo entiendo y ahora me planteo todo o sea no hay nada que no me plantee desde qué baño entrar a qué tipo de hombre quiero ser cómo tengo que saludar qué es lo que tengo que decir qué es lo que no tengo que decir es todo o sea es un cambio que de verdad que lo viva como su patrimonio porque es un patrimonio único porque somos hombres que hemos sido educados como mujeres y eso implica muchas cosas positivas también y al fin y al cabo es lo que tenemos y en vez de vivirlo como algo negativo yo por lo menos lo estoy intentando vivir como algo posible que intente vivirlo de la forma más serena posible y que lo más sano para el mismo no es que nadie se entere lo más importante es estar relajado con la vida y ser uno mismo en cualquier parte que ese derecho se nos negó a nacer pero que ahora tiene ante sus manos la oportunidad de ser libre y si se encuentra con fuerza y con apoyo de sus seres queridos que sea visible que lo que no se conoce no existe y existimos claro que existe gracias aplausos bueno yo me llamo David y tengo 21 años y pues nada ahora voy a contaros yo un poquito lo que ha sido mi historia personal hasta casi casi el día de hoy yo bueno me sé las preguntas que me hizo Alberto pero me las voy a saltar un pelín para ser técnico bueno las voy a las he introducido dentro de la historia pero bueno las voy contando según me salva yo lo que sí que quiero es remontarme un poco ya hasta mi infancia porque digamos que lo mío ya empezó a denotarse pues como bien ha dicho Lucas antes en su historia lo mío empezó a notarse un poco ya de cuando ya era pequeño no de ponerle palabras o sea ya de pequeño no de decir oh soy trans pero sí que ya pues empezaron a notarse cosillas véase por ejemplo que yo de pequeño pues ya con 5 años 6 años pues yo recuerdo que me encantaba pues estar con una pelota en los pies para jugar al fútbol yo me relacionaba muchísimo con los chicos que más hacía todo tipo de deportes que bueno que eso puede salir una chica muy deportista pero bueno yo a mí mi deporte preferido era el fútbol por ejemplo que más yo por ejemplo cuando nos íbamos de vacaciones a la playa pues yo pues al contrario que las niñas pues yo era de pues ir solamente con la parte de abajo del bañador a mí me encantaba correr así así con el pecho al aire nada de bikini ni nada eso yo decía que era para qué luego recuerdo que según iba pues ya creciendo un poquito más ya por cuarto de primaria una cosita así pues para mi comunión pues yo quería ir vestido de marinero la odisea que monté para encontrar un vestidito que fuese una cosa sencillita y pues ay señor porque es que no mamá esto no porque yo parezco la cenicienta no mamá amor no sé qué bueno yo digo que mi madre tiene ganado el cielo por esa y por muchas otras cosas más porque bueno era una obisía el ir de compras era otra cosa porque yo veía las tiendas y bueno lo primero es que no me gusta mucho ahora que he cambiado y bueno ya me veis la ropa que llevo pues bueno ya es otra cosa ya pues bueno pues sí que voy un poco más de tiendas pero bueno no me esforcéis mucho entonces yo iba de tiendas de pequeño o me llevaba mi madre porque es que bueno te tenemos que comprar ropa hija todavía era hija y bueno pues yo veía una cosa que me gustaba y decía mira mamá eso me gusta y mi madre me miraba miraba aquello que me gustaba me volvía a mirar a mí y me decía hija es que eso es de chico y claro yo me quedaba y me juzgo pues con una cosa que me gusta y decía ya pero vamos a ver si en la tienda de chicas tienen algo parecido entonces yo claro yo me metía con mi madre en la tienda de chicas y yo me veía rodeado de bragas sujetadores no sé cuantas y yo decía yo me sentía avergonzado de lo tímido que era yo de por sí ya desde pequeño aquí donde me veis y que diréis este tímido no tiene nada pues sí de vestidos de no sé qué de no sé cuántas que yo vamos al probador que no sé qué que no sé cuántas yo fatal lo pasaba muy mal no me gustaba nada luego en el colegio que si la falta del uniforme que si no sé qué o sea lo sentía como algo que no era mío o sea los letardos era otra cosa que se me bajaban que no sé qué yo realmente cuando llegaban los días de ir en sándal en el colegio porque teníamos que hacer educación física eran los días más felices de mi vida y cuando llegaba la ESO en los que tenía que ir con una bolsa de deporte y cambiarme en el vestuario de las chicas porque ya llegaba una época en la que empezaba a hormonarnos y todos olíamos un poquito mal y no sé qué pues entre los vestuarios femeninos que yo no me sentía a gusto con las chicas yo era el primero que se metía en un baño para cambiarse y y que luego teníamos que ir todo el día de uniforme pues ya paga y vamos entonces empezó eso la comunión de marinero que si no me gusta ir de tiendas que si la ropa no sé qué que si tal pues ya fueron pequeñas señales de que algo algo agarruntaba de que pues no me no me acabo de sentir bien de hecho pues bueno yo en los recreos jugaba el fútbol con los chicos y y bueno yo llegaba a casa sabiendo que que era una niña y yo me acostaba todas las noches sabiendo que era una niña pero me me dormía y deseando despertarme como un chico de hecho pues yo cogí una manía de pequeñito que era pues hacer pipí de pie como los niños y pues bueno pues eso se me se me quedó otra cosa que fue que yo como jugaba mucho al fútbol con los niños en el recreo en cuartos de primaria me empezaron finales de cuartos de primaria comienzos de quinto me empezaron a venir los problemas es decir los niños empezaron a meter conmigo en el recreo y empezaron a ponerme motes motes como por ejemplo Rambo macho etcétera en quinto de primaria ya empezaron los problemas de se meten contigo en la cola del comedor te empiezan a surrar y en sexto ya llegamos a palabras mayores de además de los motes de te tiro bolitas de papel por detrás te insulto tal te parto un labio jugando al hockey te vuelvo a surrar en la cola del comedor etcétera yo todo esto pues bueno pensaréis se lo contaba a sus padres pues yo llevo una vez que sí que se lo dije a bueno no se lo dije mi madre me pilló porque yo me me lo callaba me lo callaba porque porque si tenía miedo de si decía algo que luego fuese peor la cosa mi madre llegó un día como os digo que me pilló me dijo que te pasa que vienes mal y yo le dije pues que fulanito me ha dicho tal voy a hablar con la madre de fulanito y bueno estuvieron calmados unos tres días una cosa así cuando volvieron volvió a ser peor y yo dije no digo nada ya por si me callé los profesores bueno que veían que era una niña ejemplar que estudiaba mucho y que sacaba buenas notas entonces pues bueno los profesores tampoco yo no decía nada en primero era eso que pasó que yo me quedé solo porque los chicos se fueron por un lado con los chicos y las chicas se fueron con las chicas las chicas nunca me dijeron nada pues ah pues la están haciendo daño vente con nosotras que nosotras te 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 acogemos te ayudamos y tal de hecho había alguna que también se unían los chicos y se metía conmigo bueno pues ese era el planning que yo tenía en el colegio me quedé solo eso me quedé solo hasta tercero o cuarto de la ESO yo desde pequeñito he tenido una un sentimiento especial por lo que es la religión de hecho en el cole me encantaba me encantaba que nos vinieran a hablar de un tal sus amigos los discípulos y y de que había muerto en una cruz por por no sé qué y bueno muchas cosillas de esas entonces junto con educación física esa era la clase que más me gustaba entonces yo sí que tenía una especial inquietud por el tema religioso mi familia bueno es creyente pero bueno cada uno practica un poco a su manera como como quien dice entonces pues bueno al cuarto de la ESO yo empecé mi catequesis de confirmación me confirmé y cuando yo me confirmé sentí bueno antes de confirmarme perdón yo viví una experiencia en una excursión de catequesis de confirmación que que bueno que me hizo replantearme muchas cosas y entre ellas si Dios no me podría estar llamando a una vida consagrada esta llamada por así decirlo me dejó a mí un poco bastante impactado ¿no? empecé un discernimiento vocacional con una hermana de mi colegio porque a mí yo he estado en un colegio religioso concertado desde los tres añitos hasta los dieciocho que salí pues desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato parecía todo muy claro yo empecé a ir a convivencias a a ser fui hasta monitor de los chicos en un grupo de catequesis de poscomunión actividades de pastoral caminos de Santiago pascual juveniles muchas cosas entonces llegó la selectividad hice la selectividad y y me dijo recuerdo que me dijo mi madre bueno bueno hija y vamos a llamar a fulanita de tal ya no me acuerdo ni de su nombre que está estudiando pues el equivalente a ciencias del deporte que ahora no me acuerdo que sería el INE una cosa así y para que le preguntes ya que te gusta tanto el deporte pues como es esa carrera que te informe pues cuantamente yo lo recuerdo era las 5 de la tarde de un 13 de junio que y le dije cogí y le dije mamá siéntate y ya me dijo pero que te pasa y yo le dije que no voy a empezar ninguna carrera ya se me quedó y plática y como que no vas a empezar ninguna carrera sí que es que he decidido que me voy al noviciado bueno la cara de mi madre fue de cuadro y ay como te vas a ir al noviciado espérate que venga tu padre qué bonito sí me tuvieron desde las 5 de la tarde de ese día hasta las 9 de la noche y no salí de aquella habitación bueno me dijeron cosas bueno varias que cómo ha podido ser esto que si no te hemos querido lo suficiente para que ahora te quieras ir que si has roto una familia que si ahora te vas a perder los mejores años de tus hermanas inciso tengo dos hermanas de 17 años mellizas dos ya cierro paréntesis que si has roto una familia bueno cosas de ese estilo yo me las había apañado ese verano para desaparecer unos 5 o 6 días en el camino de Santiago y dejar que las aguas intentaran volver a su cauce bueno fue un verano horroroso horroroso yo el 25 de septiembre del 2015 entré en el noviciado y pues estuve casi un año digo casi un año porque yo me topé con la enfermedad y fue digamos aunque suene raro gracias a esa enfermedad a la que yo me di cuenta que soy transexual yo tuve que dejar el noviciado por un TCA os preguntaréis que es esto de un TCA de que me está hablando un trastorno de conducta alimentaria lo que vulgarmente se conoce como anorexia yo tuve que dejar la congregación pues por esta enfermedad fue necesario que yo pasara por un ingreso hospitalario antes de ir a un centro de día en un hospital ese ingreso pues bueno no me voy a meter en muchos detalles pero sí deciros que vio un mes y luego ese centro de día pues yo estuve un año y medio de centro de día y fue en este centro de día donde pues bueno pensando mucho y recabando mucho acerca de la historia personal de cada uno y demás y pensando acerca de cuáles eran las causas que me podían haber llevado a ese ingreso pues bueno yo me di cuenta de de todo esto que me había estado pasando en la infancia de los comportamientos que había tenido como niño de de esos gustos que había tenido de etcétera entonces coincidió que yo tuve una cita con mi psiquiatra de salud mental el 7 de junio del año pasado y ella me a contarle yo también un poquito mi historia personal ella me dijo oye a ti nunca te han hablado de la transexualidad y le dije pues mire pues no que quiere que le diga ni en el colegio como biología que yo fui por ciencias biológicas ni posteriormente ni en mi familia ni nada entonces procedí a contarme ¿no? que era eso de la transexualidad y fue como si al instante se liberaran unas unas cadenas entonces yo salí de la consulta que el día lo recuerdo muy bien salí de la consulta como si pudiera volar es que fue esa la sensación que tuve como si pudiera volar y ya dije es que esto es verdaderamente lo que lo que me pasa a mí que nunca me identifiqué como una chica sino que yo yo verdaderamente soy un chico o sea y no me llamo Ángela yo me llamo David y y yo pues recuerdo que me dormí ese día con una calma que nunca jamás había tenido o había sentido en mi interior ¿cómo se lo dije a mis padres? pues yo recuerdo que bueno dejé esto reposar unos tres o cuatro días porque claro así de primeras no entiendo que no se lo dices a tus padres y además que es complicado y entonces a la primera que se lo dije fue a mi madre porque yo es con quien tengo primero un tacto más más especial recuerdo que ella vino a despertarme de la siesta por aquellos entonces yo me echaba a la siesta y ella me y entonces yo la llame y la dice mamá y ella me dijo ¿qué? y le dije soy David entonces ella entonces ella así así se lo dijo entonces bueno lo siguiente no lo recuerdo no sé si ella se volvería a quedar o que plática como con lo de noviciado o que le volvería a pasar pero bueno yo recuerdo que le dije eso supongo que me preguntaría que qué estaba diciendo pero ella no me acuerdo entonces pues bueno yo tengo la gran suerte de que mis padres cuando se enteraron sí que me apoyaron con mis hermanas bueno es algo más difícil ellas como comento tienen 17 años las dos todavía 16 cuando se enteraron están en plena adolescencia cada una sus cosas con una una está un poco más abierta que la otra una no me habla la otra me habla si yo la hablo bueno es más es más complicado y hay que tener un poco de tacto con ellas entonces bueno yo las doy tiempo las doy tengo paciencia toda la que puedo y bueno espero que el tiempo y que las cosas pues vayan poco a poco surgiendo y volviendo su curso mi abuela para tener 82 años una mujer lo ha encajado bastante bien y yo creo que me han llegado a ver tan mal estando tan mal a punto de de irme con con la otra enfermedad que me han dicho que si este era el verdadero fondo de todo el asunto que bienvenida David y que se quitara todo lo demás porque porque yo sinceramente podría no estar hablando aquí con vosotros y y bueno yo cuento con el apoyo de yo empecé biología en la universidad computense no pudo ser ahora estoy estudiando trabajo social y bueno cuento con el apoyo de mis amigos ellos sí que también me han encajado bastante bien la verdad es que es impresionante el abanico que hay dentro de ese grado de trabajo social y y bueno también tengo ese apoyo también cuento con el apoyo de pues bien visto está de aquí de Crismón la verdad es que fue un un oasis dentro de un desierto que ya ha llegado a Crismón porque estaba viviendo una crisis de fe bastante fuerte yo cuando se se lo dije lo permanece dentro de mi pueblo dentro de San Lorenzo de lo Escoriar fue también un boom un boom porque bueno yo se lo dije al sacerdote de mi parroquia y al de santuario y bueno lo primero que me dijeron fue tienes dos caminos uno que es aceptar que eres transexual pero no modificar tu cuerpo porque es la naturaleza que Dios te ha dado y el segundo es que si aceptas si tú te hormonas y te operas que sepas que estás en pecado ante Dios ante la iglesia y que sepas que no puedes ni comulgar ni confesarte entonces eso fue como un un batacazo en primera plana o sea y eso me lo dijeron incluso antes de comenzar yo las hormonas yo uno de los problemas que mayoritariamente tenía era con con mi pecho también yo yo sufría abusos sexuales de pequeño y no y tenía mucho problema con mucha disforia con mis pechos hasta que me pude operar ha sido una lucha continua y bastante exhaustiva que te digan eso de primeras la iglesia a mí sinceramente me dieron ganas de dejarlo por eso digo que Oasis fue Crismón y que yo llegar aquí fue yo creo que Providencia Divina entonces ya digo que el encontrar Crismón y sobre todo a mí me da igual que sea el único chico trans de aquí yo el ver que se me aceptaba y que se me quería tal cual era y tal cual soy ya fue para mí un pues no sé ya supuso para mí un abrazo tremendo y enorme me han llegado a decir que si bueno que si que si eres un monstruo que si a dónde vas que si que si pecado que si comulgas no comulgas digo mira a mí eso ya mira dejadme en paz si es que lo importante es que soy una persona como vosotros es que que más me dará si si es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ¿qué os voy a decir? si 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 es que no sé cómo deciros y si es que al fin y al cabo si Dios es perfecto y lo ha hecho todo perfecto y y me ha creado a mí supuestamente que soy perfecto ¿hubiese dejado algo imperfecto aquí creado? pues yo creo que no no sé si se me entiende la reflexión no por si acaso digo si me hago un día de palabras entonces yo ahora mi transexualidad no la vivo como una condena ni la vivo como un como un rechazo ni la vivo intento vivirla como como un don de Dios entonces y aceptando que hay una diversidad enorme en toda la creación entonces que que hay una cantidad enorme de 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 criaturas y de que y que Dios lo hizo así de todo lo hizo así porque él mismo es así de rico y y y no hay más tutía así que no sé cómo deciros si él es así de libre para crearlo todo entonces yo sinceramente cuando me dicen bueno es que tú te has cambiado de sexo porque a ti te ha dado la gana o porque digo no mira digo yo es que verdaderamente tuve que elegir entre morir y entre vivir porque yo estaba en un límite de peso en un límite de de inanición de no comer que a mí me estaba llevando al borde de la muerte entonces era entre elegir morir y elegir vivir yo a mí me dijo me dio yo le pregunté al párroco de mi parroquia le digo y ¿por qué usted no me da la comunión le trato de usted porque es mayor? y me dijo bueno y si fuera joven bueno no sé me tutearía imagínate y me dijo pues mira te voy a dar esto lételo y ya me dices me dio un sobro así grande que ponía arzo bispada de Madrid casi bailarín número 8 y yo ostras si se ha molestado y todo en hablar con otros curas y me ha dado un sobre vamos importantísimo luego a mi casa lo abro un tocho así de páginas que las había sacado de las ciprensas de internet y yo me caché en la mano y yo que me había aquí hecho ilusiones e ilusionado y lo podéis leer vosotros si lo buscáis y era sobre la transexualidad y en ese documento ponía cosas como que si si ha cambiado de sexo porque ha querido en otras palabras pero como porque ha querido si que yo no he querido si es que verdaderamente yo he nacido así y y yo no es que haya querido que más hubiera querido yo que nacer un hombre entero ya entonces me parece que muchas veces falta de información o o no se nos quiere escuchar porque lo nuevo asusta o o no lo se entonces eh eh sinceramente yo lo lo he pasado mal no está todo resuelto eh pero bueno lucho porque cada día se haga un poco más más visible esta esta realidad y y bueno eh con mi familia ya digo aunque bueno eh tengo la suerte de que me apoyan en general y mis amigos también y bueno pues la suerte también de conoceros a vosotros y de tener este este colectivo que es Crismón esta familia que es Crismón que para mi ha sido y ha sido uno de los pilares de 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 esta de mi vida de de fe que que es también para mi muy muy importante entonces daros las gracias también a vosotros por estar aquí esta tarde y nada espero que os haya ayudado y os haya cubierto dudas y nada podéis daros las gracias aplausos gracias aplausos Gracias. Que hayan querido compartir con nosotros el testimonio, que no es nada fácil, y que también nos abre una puerta de una realidad que realmente es muy desconocida, para muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. 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 Bueno. Es que iba un poco en la primera, en la línea de la primera pregunta. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros porque creo que sois auténticos héroes, ¿no? En vuestro testimonio. Sois verdaderamente la levadura que está transformando la sociedad. Y creo que vosotros no sois ni consciente del impacto que vuestro testimonio puede tener en muchas personas, ¿no? Como también lo está teniendo esta comunidad, ¿no? Desde hace años, ¿no? Pero me gustaría, bueno, además de felicitaros, por ser muy breve, me gustaría preguntar porque, o sea, yo escuchándoos a mí no me entra en la cabeza que haya gente, sobre todo profesionales médicos, que supuestamente están para ayudaros, que os llegan de esa manera y que tengan esa falta de delicadeza, pues de seguiros llamando, en vuestro caso, en femenino, ¿no? Entonces, a mí es que me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces yo pregunto, Lucas, ¿tú a qué crees que se debe? ¿Crees que puede ser un componente de ignorancia, como decía el compañero, o quizás de ideológico, ¿no? De una cosa ideológica que te hayan metido y que tienen que, de alguna manera, seguir manteniéndolo, ¿no? Porque me cuesta muchísimo, ¿no? Entenderlo. Gracias. Yo, bueno, creo que lo que le pasa a este señor, por ejemplo, que os he contado yo, es lo mismo que le pasa a un señor, a un señor, a suelo, creo que se llama, ¿verdad? Es lo mismo. Prejuicio de una realidad y de tarde o miedo, porque creo que lo que hay en el fondo es un miedo atroz a aceptar una diferencia, ¿no? Y entonces, a través de eso, en vez de escucharnos, que creo que es la peor falta que puede tener en este caso, la falta de empatía y de querer escucharnos, se va a unas ideologías y unas historias que tendrán sentido, pero que no me definen a mí como persona, ni a David en este caso, ni a ningún chico atrás, ¿no? Y yo creo que se basa un poco en eso, el miedo a lo desconocido y no querer aceptarlo, entonces querer modificarlo cuando es prácticamente imposible. Porque a mí me pasa igual que, yo no lo he dicho, pero a mí me pasa igual que David, yo tuve que ir entre la vez de la muerte para ser transsexual. O sea, mi momento ahí también tuve, o sea, y le he escuchado a muchos chicos eso. Y, por ejemplo, hay una cosa que sí que me gustaría decir, porque muchas veces se ataca al colectivo Trump por el tema del suicidio, ¿no? Y es como, o suicidáis porque estáis mal de la cabeza, es lo que vienen a decir, ¿no? Y la historia es que es que estamos pasándolo tan mal, porque creo que tampoco ayuda por parte de la sociedad, que es que estamos muchas veces abocados a situaciones que, o sea, yo he pasado un miedo, que es que yo no lo he pasado, ¿verdad? O sea, el miedo que yo he pasado, esto no ha pasado ni nada. Yo creo que se hace un poco de eso, el tema del prejuicio y el miedo a los desconocidos, que le haces tú a la SIN y no tener esa empatía que yo creo que debe ser. Bueno, yo voy a Gustavo, bueno, dar unas gracias que ya lo hemos hecho todos. Yo creo, dos puntualizaciones y la pregunta. Bueno, lo primero, me ha gustado mucho que hables del tema, yo me siento. Me ha gustado mucho que hables de intersexualidad, porque a veces viene gente y se nota la cierta formación de cada uno. Yo creo que una experiencia de vida te hace tener la tuya, pero a lo mejor si no te formas, ¿no? Yo creo que el que hayas hablado de intersexualidad en una charla de personas trans ha me parecido muy enriquecedor. En segundo lugar, pues comentaros por el tema del colegio y su profesor. Ese profesor no te hace nada. Que los compañeros que son homófobos, xenófobos, desbófobos, transfobos y todos los ófobos del mundo. Y algunos flotas para el Gran Madrid. Entonces, a mí me ha gustado mucho también la referencia de la legislación. O sea, no se puede ir anunciando todo el día, es agotador, pero es muy importante la legislación. Yo creo que el colectivo LGTB, por lo menos yo percibo entre mis amigos y mi entorno, las personas que ya se pueden casar y adoptar porque son gays, las lesbianas que están en la tele haciendo programas de supervivientes, son estupendas, pero hay una parte del colectivo que no está todavía a 100%. Entonces yo creo que ahí es cuando todo el tema de las leyes y todo el tema tal, es algo que es importante porque si no nos apoya la legislación no conseguimos nada. Y ya la pregunta en sí, yo una vez tuve que hacer trabajar, bueno, trabajar una cosa que tuvimos que hacer, con una solución que se llama el hombre transsexual. Hasta ahí, o sea, no les conozco de nada más que de estar allí con ellos. Y ellos nos dijeron que consideraban que cuando se hablaba de personas trans, veían que en el 90% de la población se iban mujeres trans, que son las que salen en los medios, las que salen en espectáculo, las que son famosas, y que el hombre trans, digamos que estaba más invisibilizado. Entonces yo la pregunta es, a nivel personal, porque se está hablando desde vuestra perspectiva cotidiana y diaria, si os habéis encontrado un poco con esa situación, que la gente asociaba lo trans con el tránsito hacia el género contrario, uno como vosotros, que habéis ido hacia el género masculino. Sí, bueno, a ver, yo cuando, cuando, es lo comúnmente que oí, cuando se dice transexualidad, se tiende a pensar primero en la mujer trans. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Simplemente sé que se tiende primero a pensar en la mujer trans. Yo creo que es el tema diferente, es el tema diferente de la mujer, desde la vivienda, sé que es la que conocemos todos, hasta allá empieza a sumar... Sí, pero es lo primero que sé. Yo sí que he estado en el colectivo LGTB de la Comunidad de Madrid, y bueno, tenemos el grupo de jóvenes, los jueves, lo que pasa es que ahora no estoy yendo por problemas de tiempo en la universidad, etc. Y sí que había más, me atrevería a decir que, o igual o un poquito superior, más chicas trans que hombres trans. Pero bueno, poca cosa más, no te sabía tampoco de mal. Yo por ejemplo, el tema de la visibilidad y los referentes que son, yo no sé por qué son inexistentes, pero la verdad es que no existen. Yo me tuve que ir a Barcelona, y por eso soy, intento ser visible, porque yo tuve medios económicos para poder ir a Barcelona y conocer a los chicos que habéis visto en un canal de YouTube, y que fui un friki, y empecé a intentar contactar con ellos por Facebook, y tal. Yo creo que es el tema de los referentes también. Yo, si hubiese conocido antes a Aaron, a Mike o a alguno de estos, y hubiese hablado con ellos, yo me hubiese dado cuenta de que a mí lo que me estaba pasando era eso. Y hubiese sido capaz de dar paso antes, lo que pasa que no, no. La verdad es que no sé muy bien a qué se dé, por qué no pasa el proceso masculino, eso, pero es cierto que sí que ocurre que referentes no hay. De hecho, nuestro problema también a la hora del tema de medicina, es que nosotros prácticamente, nuestro tratamiento es experimental con nosotros. A nosotros nadie nos puede asegurar cuando tengamos 60 años cómo vamos a estar. Sí, de hecho las operaciones a nivel de los chicos trans están menos logradas, entre comillas, corrección, si me equivoco, que las femeninas. Entonces, pues bueno, no sé, a día de hoy está así la cosa. De hecho, por ejemplo, la mastectomía y la histerectomía, que son las operaciones que nosotros no solemos hacer casi siempre, esas operaciones están logradas porque, desgraciadamente, existe el cáncer de mama. Porque es que si no, sabe, no sería siquiera. Bueno, quería dar las gracias también a David por el testimonio que he habitado, no solo porque nos ha ayudado mucho a nivel conceptual, sino a nivel individual, que es lo que queda siempre. También deciros que vuestra lucha es nuestra lucha. Y que, salvo las distancias que hay entre ambas realidades, que podemos tener cada uno, es la lucha por los derechos humanos y por la dignidad de las personas, que está por encima de cualquier otra sustancia. Y yo llevo 20 años en la lucha por la militancia, ¿no?, del EGTB y cristianos. Y yo no me antigo mucho a los consejos, ¿no? Pero yo hay uno que me dieron ya casi 20 años que he intentado vivir y que he estado viviendo. Y es vivir. Vivir. Pues la vida es una, la que tiene. Y tu vida no se puede condicionar por lo que los demás quieran que seas, o vivas, ¿no? Y a nivel de iglesia, vivir por encima, al margen, separados como queráis, de todo lo que digan y dejen de decir. Porque el Evangelio está mucho más allá. El Señor es, tiene mucha más misericordia y más conocimientos que lo cual tiene un Señor hoy. Por tanto, yo soy cristiano y católico. Yo conmigo con la iglesia. Pero eso no significa que conmigo con ruedas de molinos. Y entonces, si vas a vivir pendiente de lo que va a decir el Señor después de Jerez o el Señor pura de Tobarra, muchísimos cristianos católicos ya no estaríamos en la iglesia. Pero por muchos temas, no solo por el nuestro. Por tanto, el consejo que tenía el mundo de Inmolvimos hasta el bote era que viviera el Evangelio. Que si tendría que juzgar a alguien, sería el Señor. Y el Señor lo haría con amor, por tanto, no tendría ningún problema. Así que, si no se hizo para eso, yo estoy muy contento, la verdad, porque los que hemos estado en la origen de esta comunidad se hizo para eso. Por eso, David, me ha encantado cuando has dicho que aquí has encontrado ese lugar porque para eso está, ¿no? Y aunque solo fuera porque a ti te hubiera venido bien, a ti solo, pues seguramente la pena hacer esta comunidad. Y sí, la visibilidad es muy importante. Y hay que reivindicaros los derechos. Y que dir que hay eso. Pero vivir. O sea, no, no esperéis que todo el mundo entienda, comprenda y os apoye ni en la iglesia ni en la sociedad. La iglesia no está mucho más atrás que está en la sociedad porque sigue habiendo mucha transfobia, mucha homofobia, aunque públicamente quede mal decirlo. Pero a lo mejor no, eso está metido en nuestro género, en mucha gente. Entonces, yo creo que tenéis que vivir por encima de eso. Y claro, yo no digo que paséis de la iglesia, sino que dentro de la iglesia tenéis que transformarla con vuestro testimonio. Como hemos hecho nosotros. Yo creo que hay que vivir. Y a quien a alguien no le guste, porque mire con nosotros. Porque si no, 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 no. Nada más, solo de nada. Muchas gracias. Lo sigo diciendo. Muchas gracias. Como es todo el resto de compañeros, felicitados por vuestro testimonio valiente. Tengo un cariño especial por David. Una de mis experiencias más bonitas en Prismón fue el día que vino David después de Eucaristía a hablar conmigo. Y plantear que en su párpico me dejaba conmigo. No, no fue así. Él es muy directo. Es súper directo. Y me preguntó, padre, ¿yo me puedo confesar? Me daría la solución si me confesara. ¿Puedo conmigo? Así. Y obviamente le dije que sí. Que era una persona. Me preguntó, bueno, ¿quién era? Eres un chico, una persona. Puedes confesarte y puedes conmugar como cualquier chico. Sin ninguna dificultad, ¿no? Yo creo que a él se le abrieron los ojos. Y a partir de ahí yo, bueno, pues yo creo que se ha integrado como miembro más de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, tengo un cariño especial de ahí. Porque a mí fue también una experiencia, ¿no? También muy impactante, ¿no? Alguien que tuviera esa confianza y venir a pedir mi opinión y poder acompañarme, ¿no? Y también porque me parece que es muy importante, yo a Lucas, como no te conozco, ¿no? Es decir, es muy importante la presencia de esos chicos, chicas transexuales, en una comunidad LGTBI, y más cristiana, ¿no? En primer lugar, ¿es verdad que ha pasado una mujer transexual por Crismón? Sí. ¿Es cierto? Han pasado varias mujeres transexuales. Yo creo que Dalí es el primer chico transexual, no sé si se ha pasado alguno más. Y además, no sé en qué ha pasado, sino que se ha integrado en la comunidad de Crismón. Pero me parece muy importante tu presencia, y se lo he dicho muchas veces, por su testimonio y por su referente. Como un chico transexual y además cristiano. El cristiano, es decir, que pertenece a la iglesia, ¿no? Porque yo soy referente para otros chicos transexuales que puedan ser cristianos. Porque es la cuadratura del círculo, ¿no? Si encima es el chico transexual, eres cristiano en la iglesia, ¿no? Es difícil de saber la experiencia, pero yo creo que es un referente para otros que sean transexuales, cristianos, que quieran pertenecer a la iglesia. Por eso es muy importante, ¿no? Y por eso hay que apoyarles, por eso le apoyo y le tengo un cariño especial. Yo solamente, no digo consejos, pero sugerencias. Me ha encantado tu testimonio, Lucas. Y la invitación es, no sé si lo has hecho, no lo has hecho. Es decir, esa misma respuesta en primera persona al obispo de Jerez. Es decir, no te has sentido llamado a escribirle, a manifestarte. Y decirle, mire, le escribo y quiero que escuche mi historia para hacerle recapacidad. Porque a lo mejor le ayuda a, bueno, pues a, por lo menos a replantearse su postura. Y no a partir de un prejuicio ideológico, sino a partir de la propia realidad que tú vives y conocer mejor la realidad de la transexualidad, ¿no? Es decir, no sé si iba, para mí me parecía muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? Es decir, tengo curiosidad de los nombres, porque no naciste ahí llamando ni Lucas ni David. Entonces, ese nombre elegisteis vosotros, alguien lo eligió. Imagino que para vosotros tiene un sentido nuevo una página, bueno, es decir, una experiencia cristiana que yo no la tengo. No tanto, pero vosotros tiene que ser una experiencia, es decir, diferente. Es decir, lo de morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. Vamos, para vos lo tiene que ser, ¡oh! Morir a la mujer, te comillas, vieja y nacer al hombre nuevo, tiene que ser una experiencia impactante. Tengo la curiosidad de, únicamente, de los nombres. Son dos nombres más bíblicos, Lucas el evangelista y David el rey. Y en segundo lugar, yo no sé si ambos, por lo menos también, conoced a algo humano como vuestra experiencia de relación, de pareja o relación como personas transexuales. Si queréis, podéis contar vuestra experiencia, porque tampoco debe ser fácil. Y gracias. Bueno, yo me llamo Lucas porque me decidí, cogí varios nombres. Mi padre se llamaba Enrique, estuve a punto de llamarme Enrique. De hecho, a día de hoy me arrepiento un poco de no haber escogido el nombre de mi padre. He empezado por ahí porque... Pero estudié Lucas porque al final me quedé con dos o tres nombres cuando estuve con el tema de la lección. Y lo que hice fue mirar el significado. Y vi que Lucas significaba el que llega a la luz. Y me pareció tan bonito y tan significativo para mí, que por eso elegí el amor. Y te doy las gracias por la propuesta que me has hecho, describirle a este hombre, porque creo que puede ser una opción más tonta. Bueno, pues yo elegí el nombre de David porque, bueno, yo de pequeño, David era uno de los nombres de chico que más me gustaba. No sabía lo que significaba hasta el día en que, bueno, en que más bien me tuve que sentar en una silla y ponerme a pensar en los nombres que... en cómo me iba a llamar. Y decidí llamar a David, pues precisamente por el significado bíblico. David significa el que es amado por Dios. Y lo elegí porque pensé y pienso que a pesar de las muchas veces que yo me pueda equivocar, de las veces que pueda fallarle al Señor y no amarle, porque él siempre me va a seguir queriendo. Bueno, sobre el tema de la pareja, yo lo que hago cuando conozco a una chica, aunque visualmente sé que me reconoce como mujer, que digo que soy nunca hombre trans. He tenido un par de relaciones, lo que pasa es que no ha funcionado. Y ahora estoy, como estoy en el proceso de tránsito, y creo que ha llegado el momento de que tengo que entropecer, ¿sabes? Que no puedo ahora mismo exponerme algo así. Me imagino enfrentar a cosas. Una de las diferencias que he visto, no sé si era la de las cosas, yo siempre tenía relaciones con mujeres lesbianas. Entonces, ahora he tenido relaciones con mujeres heteros, ¿no? Y una de las cosas que, de las diferencias que he visto, es que algunas de las chicas heteros que he estado por esperar que tiren la basura, o que... O que haga cosas que, claro, que están totalmente catalogadas, porque es la diferencia que he visto más grande. O sea, yo tenía una relación muy larga con mujeres, y los relaciones estaban repartidos conforme... Claro, como no existe un modelo, al final en cuenta actúos, pero por las mujeres, por las que he conocido, que no os digo que sean todas, pero por las que he conocido de momento lo que he visto es eso, que esperan de mí... Y es que yo no soy técnico informático, y he hecho reparador de lavadoras, nada de eso. Quizás, Lucas, una cosa importante más, es decir, que tú has comentado al principio, y yo creo que también tenéis que transmitir, ¿no? Y hoy hay gente que está equivocada, que identifica a las personas transexuales con personas homosexuales, y no es cierto. Las personas transexuales entran dentro de la diversidad de condiciones sexuales que el resto, ¿no? Y eso también es bueno a mí que se sepan. Y, bueno, yo, en cuanto a lo de las relaciones, pues, bueno... ¡Pesa! Si quieres, me contesta. Pues, yo no sé muy bien por dónde empezar. O sea, no porque... Bueno, a ver... Yo no tengo muy clara lo que es todavía mi orientación sexual. Sí que es cierto que he tenido, pues, un par de rolletes, bolíos, que no han durado mucho, tanto con un chico como con una chica, pero, bueno, eso quedó ahí y, bueno, fue parte de mi historia y también se quedó. Entonces, pues, bueno, a día de hoy no tengo pareja, pero, bueno... Pues, bueno, eso, no, no sé muy bien lo que parece. ¿Qué tal ha hecho lo que me ha pedido? Bueno, yo también estoy en el mismo, y a los amigos, mis amigas, y quiero dar las gracias a todos. Estoy muy sorprendida, muy positivamente. Y, bueno, lo recomiendo a Alberto, también se conoce a Javi, y a Sara Carvajal, del grupo de los que se ubican y de los grupos católicos de hoy ahora. Y, bueno, simplemente daros las gracias. Bueno, nosotros tenemos también dos interesantes, algunas ponencias, algunos actos, y me estaba imaginando esta charla entre nuestros grupos y estaba derritiéndome, ¿no? O sea, me parecería como un regalo, ¿no? Y creo que, bueno, pues, es nada más enriquecedor que me importaba, entiendo, para concienciar y para, bueno, para que, ya no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad en general, pues, esta realidad, ¿no? Y, bueno, hay una cosilla que quería destacar y que me ha llamado mucha atención, los dos testimonios, pero hay una parte que hay salida que me ha llegado mucho, y es cómo complicamos las personas, ¿no? Con etiquetas o con prejuicios y cómo separamos, pero que Dios está hecho de otra pasta, ¿no? Y al final, lo que has comentado, lo más rico y lo más diverso es que ha creado de todo y nos ha creado a todos. Y cuando ya nos metemos en las leyes o en las normas o en los prejuicios creados por los humanos, es cuando ya nos perdemos. Entonces, bueno, me quedo con todo lo que habéis contado, pero es verdad que me ha llegado especialmente esta parte, ¿no? Pues, muchas gracias, chicos. Bueno, pues, enhorabuena, la charla estupenda. Yo me siento muy orgulloso de vosotros dos, especialmente de Lucas, con la cual comparto comunidad Ictis. Y mi pregunta, pues, es la que te hacen en muchos procesos de selección. ¿Cómo tenéis dentro de cinco años los dos? Según usted que me entendiera. ¿Cómo os veis dentro de cinco años? En los aspectos que vosotros veáis. Yo me veo con barco. Me estoy deseando. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Llevo seis meses entre estos temas. Los temas salían muy poquitos. Yo me veo, bueno, me veo dentro de cinco años. Me veo mirando para el espejo y viendo lo que yo ya soy. Eso sobre todo. Y al resto de cosas me veo. Y al resto de cosas me veo. Creo que... Que... No sé. Que mientras que consiga... Eso no me va a dar la felicidad completa. Porque evidentemente no te da la felicidad completa y ni viese hablar un nombre más feliz del mundo porque haya hecho el tránsito. Pero yo me veo, no sé, me veo muy bien. Dentro de cinco años yo me veo... Yo tengo una esperanza. En mí que nunca he tenido. Y yo me veo... Yo me veo, pues bueno, un poco más cambiado, como bien ha dicho Lucas. Pero me viendo... Me veo... Queriéndose feliz. Y al fin. Sin... Sin mucho... Quitándome muchos problemas que... Que he tenido y que ahora tengo. Entonces, más allá de lo físico, ¿no? Que eso nos da una felicidad, pues bueno... temporal o... O... Sí, como él bien ha dicho antes. Pero me veo siendo una persona más feliz. Aquí con Cris Moni y con muchos de vosotros, entonces... Pero sí me veo siendo una persona más feliz. Bueno, yo quería también sumarme a los agradecimientos de corazón, porque creo que es una pasada que alguien te abra el corazón y se desnude ante ti y te cuente cosas tan personales. Creo que es un regalo. Y... Y os quería dar las gracias, ¿no? Y luego, bueno, pues ahí lo de algunas cositas que se han comentado, ¿no? En el tema de la visibilidad, pues agradeceros esa intención, ese activismo por querer ser visibles, porque es verdad que lo que no se nombra no existe. Lo que no se existe no se conoce, no se respeta. Y entonces no se puede vivir con libertad y con felicidad, ¿no? Y es verdad que tenemos muchos referentes de trans femenino porque obviamente se ven mal, ¿no? Es más fácil identificar a una mujer trans y a un hombre trans, ¿no? Porque un hombre trans cuando ha terminado un poco hacer el tránsito pasa desapercibido. Si no se identifica y si no se nombra como tal, tú no sabes que es un hombre trans, ¿no? Entonces también te mucho... Tienes ese doble... Ese doble filo, ¿no? Esa facilidad para meterte en un ambiente y que no se sepa. Si tú no lo dices, ¿no? Pero también, pues esa otra condición, ¿no? En el fondo, si no te visibilizas y no lo nombras, pues también hay una parte de ti pues que no termina de aflorar, ¿no? Y me parece, pues eso, que también es un regalo contar con gente de un colectivo valiente que a pesar de poderse, pues eso, ¿no? Y me cuide en un grupo y que no se sepa pues que decidáis decirlo, ¿no? Tiene un valor. Yo que como mujer bisexual siempre lo digo, siempre digo que soy bisexual, ¿no? Porque somos la otra letra de LGTBI, ¿no? Pues la I, pues ahora se ha añadido hace poco, ¿no? Pero dentro del colectivo la B y la T somos como los más invisibles, ¿no? Incluso más la B, porque la T al final algo físicamente se ve, ¿no? Pero los bisexuales, como no lo digamos, pues no se sabe, ¿no? No se ve. Y ahí lo de lo que decía ahora la B, ¿no? De esto es que no sé lo que soy. Es que no te tienes que decidir. A veces estamos en un mundo dicotómico que nos obliga, ¿no? Como hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, ¿por qué? ¿No? Es que a lo mejor, pues simplemente hay que dejar fluir la vida y darse a uno la capacidad y la posibilidad de enamorarse de la persona que aparezca, sea hombre o sea mujer. Y da igual. Y yo creo que eso cuando uno lo integra, lo descubre y lo vive, es mucho más feliz. Porque no está pensando en tener que justificar y... Aunque entiendo la fase, porque yo también pasé esa fase de ¿Por qué me gusta, no? Y yo creo que esa fase es normal que aparezca, pero que al final te da cuenta de que la vida es mucho más sencilla y que Dios acompaña a tu historia y que da igual. Que da igual, ¿no? Que al final lo que yo quiero es que seamos felices y nada, pues yo quería agradeceros que os hagáis visibles y que permitáis así también a otros, pues que crezcamos con vuestros testimonios y también a otros chicos y chicas trans, pues también que tengan el referente que todavía necesitamos para salir adelante. Así que nada, muchas gracias chicos. Gracias. Gracias. Buenas. Yo les quiero agradecer enhorabuena por venir y por vuestro testimonio. Yo también me he planteado, por cierto, que soy igual que el... me ha colocado el señor Gustavo y sociólogo de formación y también me he planteado muchas cosas, también ha dicho de lo que ha dicho ella. A veces me he planteado, digo, me gustaría que el siguiente paso del LGTBI más H y todo lo que se va sumando, a ver si llegara un momento en el que directamente se barriera todo eso porque fuera innecesario hacer tanto hincapié en esto, igual que transexual. Yo me parece bien lo que habéis dicho de transexual, pero yo mi sueño es, o sea, personalmente lo que deseo es que llegar ya a la siguiente fase, que no haya que decir nada, en ese sentido. Y lo que tenemos que llamar la atención a nivel de todo esto también es que en el momento en que uno es transexual, lo que observo es, o en la sección que me da personal, es cuánto se incide en aquellos aspectos estereotipados que ha dicho ella, propios del sexo al que tú quieres ser o con el que tú eres, cuánto incide, por ejemplo, dicho. A ver si me dice eso me salga la barra. Yo cuando era adolescente también, pero es que ahora desearía no haber tenido barra, por el gasto, por la incomodidad, y no me hace sentir menos hombre. Fíjate qué importante es el barra. Pero es porque justamente, lo que ha dicho ella, el sexo y el género en el fondo es una construcción social. Lo deseable, yo creo que el futuro, ojalá, fuera ni que no hubiera claro tanto de sexo ni de género, sino que realmente diera exactamente igual, todas somos personas, punto. Que desapareciera todo, para que nadie deseara parecer esa otra cosa, sino que cada uno es como ese, punto. Entonces, lo que os quiero preguntar es, ¿sois conscientes de un poquito esa incidencia que hacéis en esos aspectos tan estereotipados propios del sexo masculino? ¿Lo pensáis? ¿Lo habéis pensado vosotros? ¿Qué os importa quizás en demasía? Ay, a veces me salga la barra, ay, quiero ser muy... Si es que hay chicos que no son así ni de los plantelos, ¿lo pensáis? Yo es que, a mí, lo que me pasa a mi sentido es que ha nacido, la naturaleza me ha ido con una serie de características que no van conmigo, entonces por eso deseo tener la barra, porque yo lo que deseo es eso, lo que quiero... No es lo que deseo, la palabra no es deseo, la palabra es lo que son, ¿sabes? Ya, pero yo si no tuviera la barra, no me sería en un rote. Claro, lo que pasa es que a mí la verdad me parece muy bonita, y como ahora estoy en el proceso de vivir, de vivir esto de esa manera tan bonita, pues digo, aquí es guay si tuviera la barra. También se me va a quedar calvo probablemente por el tema de la testosterona, pero bueno, que voy a hacerle. Yo intento, no sé, de hecho, intento hacerle a esta gente lo que es lo contrario, lo que has dicho, intento, no sé, es típico, no convertirme ahora en el hombre más hombre del mundo, no en el universo mundial. Eso es, el hombre es un tipo hombre vaquero. Es como estoy vestido, no tengo el pelo, así que no, intento no hacer eso, intento. Lo que pasa es que es muy difícil, porque luego te enfrentas a la sociedad, y entonces cuando te enfrentas a la sociedad es complicado, porque la gente no te entiende y tú también te tienes que relacionar. Bueno, es algo igual a eso. La gente habla, más de él. Vale, pues yo quería en principio darles las gracias por los testimonios, porque son muy potentes y creo que es lo más valioso que podéis dar. Y yo os agradezco personalmente el que hayáis venido y darme la oportunidad de enriquecerme. Hay varias cosas que me he interpelado y con las que en algunas ocasiones me he sentido identificado, y quería comentarlas y una preguntilla también. En el caso de David, pues con los alumnos, yo también como profe, cuando estaba haciendo todo eso, decía qué sencillo sería si a mí a alguien me viniese y me dijiste que soy trans, pero es que eso no va a ocurrir nunca. Es decir, es muy difícil. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar? Es decir, ¿cómo puedo identificar que alguien es trans o que es gay o que es que yo quiero guiar y poder ayudar? Es que nadie me va a venir a decirlo directamente. Entonces, no sé si ahí hay algo que yo pueda hacer. No. Como profe, porque a mí me encantaría facilitar todo esto y cogele y dice, ah, que es tan, no pasa nada, que es normal, pero claro, yo pienso que nunca va a ocurrir, entonces, no sé si la virus, como te hubiese gustado a ti, que hubiese sido eso, ¿no? Claro, a ver, yo ya te digo, cuando era pequeño, o sea, yo sentía que había algo, pero no podía ponerle palabras a lo que había, simplemente yo lo que te recomendaría es observar al niño o a la nena y acompañarle, o sea, si ves que hay algo, como si presientes que no hay nada, y en cualquier caso apoyarte, eso es fundamental, apoyarte, y si ves que, si ves lo traído, si ves que con la cabeza de ancha, si ves que está mal, acercarte a él, sobre todo la cercanía y el apoyarle, eso tiene que ser fundamental para él, porque si no, el niño o la niña se viene abajo y se hunde, eso es que no le falte nunca. Gracias, gracias por las pistas. Más consigue lo de la visibilidad, decíais, hay pocos referentes, yo, como veis, al final llegué a la conclusión de que, bueno, de que ya hay muchos referentes, ¿no?, pero al final uno tiene que ser también referente, ¿no?, es decir, vosotros ya sois referentes, ¿no?, para otras personas trans, es decir, no dejéis de, o sea, no os invisibilitéis nunca, o sea, decidlo siempre, por donde vayáis, porque eso ayuda a muchísima gente, ¿no?, entonces, convertid vosotros en propios referentes de lo que sois, ¿no?, porque vais a ayudar a muchísima más gente. Lo del mundo y la diversidad, yo me acuerdo con esta amiga amiga que escucha, que yo le decía a la gente, digo, es que Dios ha hecho un mundo diverso, que tú formas parte de esa diversidad, y eso a mí me ayudó a mí, ¿no?, a sentirme como gay, a decir, pues es que estoy dentro de la diversidad, es el plan de la diversidad de Dios, que es como ha hecho el mundo, o sea, yo me acuerdo que cuando yo iba a mis pascores misioneras, también con los maristas, me decían, es que Dios no hace basura, efectivamente, Dios no hace basura, o sea, te ha hecho perfecto, eres como él quería que fueres, ¿no?, y entonces, cuando habéis dicho eso de la creación y la diversidad, me he sentido también muy identificado, ¿no?, me ha impactado mucho lo que habéis contado los dos, porque no he llegado yo a pensar en eso, ¿no?, de que tienes que elegir entre morir o ser atrás, es decir, no pensaba que se podía llegar hasta ese punto, ¿no?, o sea, lo terrible que debe ser, por lo cual os agradezco muchísimo, ese punto que yo no pensaba, ¿no?, es decir, gracias a vosotros, pues, lo incorporo a mi proceso, ¿no?, y a quien me pueda ayudar. Y por último, algo que ya se ha tocado, como así de refilón, pero sí que me gustaría, para nosotros, bueno, para nosotros, no mi caso en particular, pero para otros gays, el hándicap es aceptar su orientación sexual, debe ser aceptar que son gays, en vuestro caso son como dos cosas, ¿no?, o sea, es uno, que tu cuerpo vaya en consonancia por lo que tú eres, ¿no?, hombre en este caso, y luego, la pregunta es, ¿os ha supuesto un problema o no os ha supuesto nada el aceptar la orientación sexual? Bueno, es que lo primero es que, claro, no es lo mismo identidad sexual que orientación sexual. Nosotros como identidad sexual somos hombres trans, en cuanto a orientación sexual, pues, bueno, Lucas es... ¿Hetero? ¿Hetero? ¿Qué pasó? ¿Qué era hetero? Y yo, pues, de momento, pues, bueno, yo tuve una etapa de mi vida en la que yo pensaba, bueno, pues, soy bisexual, porque yo pensaba, y, bueno, a día de hoy hay veces que tengo puntazos y tal, bueno, pues, me gustan tanto las mujeres como los hombres, y otras veces, pues, que digo, pues, mira, no sé, estoy hecho un caos en mi cabeza, y yo no sé lo que quiero, ni lo que yo soy, ni lo que tal, ni lo que me ocupa. En mi caso, pues, bueno, hay veces que sí que me es un poco más complicado integrar, por el eso de que estoy un poco hecho un lío, y no, tal, pero, bueno, no, tampoco me doy de latigazos, como se suele decir en cuanto a ese efecto. No me causa más problemas. No me importa, no, no la por más. Vale, tome y parte, ya está. Muchas gracias. Muy bien, ya hemos llegado al final. Creo que ha sido una sesión testimonial impresionante. Antes de primer momento, volver a agradeceros vuestra presencia. En el caso de Lucas, se ha tenido que venir desde Sevilla para poder acompañarnos hoy aquí. ¡Es de Huelva! ¡Gracias! Bueno, pues, ¡Gracias! ¡Gracias!